Muy bien amigos, parecía que no íbamos a sobrevivir, pero llegamos al 31 de diciembre de 2020 y si nada raro pasa en las próximas horas, habremos sobrevivido, por lo menos nosotros, sé que muchos otros no, a uno de los años más difíciles que ha vivido nuestra generación, porque no recuerdo ningún año donde prácticamente el mundo entero se viera afectado por algo de tanta magnitud. Y creo que lo mismo es tu vivencia, ¿verdad Cristian? La verdad que sí Ricardo, para todos fue un desafío y quizás acá nuestros amigos ganaderos, agricultores, han podido testificar esto, un año donde costó mucho, pero se salió adelante y eso es lo bueno. De hecho, quizás algunos, como en mi caso, no nos vimos afectados por el COVID y mi familia cercana tampoco, hablando de mi esposa, mi mamá, mi hermana, pero sí nos afectó el asunto de que se paralizó el comercio. De hecho, en mi caso ya no pude salir a grabar a los tiangues, porque de hecho los tiangues se cerraron y casi que solo a Cristian le ha tocado y yo agradezco ese apoyo de Cristian, de que nos decidimos hacer eso en un tiempo, aunque hubo un tiempo en que ni Cristian podía salir, porque las autoridades aquí no lo permitían, sabemos que era para protección, pero aquí estamos ya. Como prometimos la semana pasada, hoy vamos a saludar a los que quedaron pendientes de que saludemos y mientras saludamos vamos a ir charlando en lo que es este video. Por ejemplo, uno de nuestros amigos que siempre comentan es Elmer Rodríguez. Así es que un saludo para ti, Elmer Rodríguez, para Eber Ayala, Juan Wow, Máximo Vicente y J. Calderón. Así es que un saludo para todos ellos, porque siempre están pendientes de los videos que subimos, de hecho comentan y por supuesto esperamos que se hayan suscrito también. ¿Cómo sentiste este año, Cristian? ¿Cómo viste el movimiento? Pues mira, como le expresé a un amigo, la verdad que en cierta medida hubo situaciones que afectaron un poco. Nuestros amigos que se ganan el pan del día vendiendo lácteos, sufrieron mucho, Ricardo, porque bajó mucho el precio de la leche, el queso no se vendía a buen precio. Entonces fue algo difícil para los amigos, pero se sale adelante. Incluso ahorita están viendo imágenes de la finca El Triunfo. Si alguien se preguntara dónde están ubicados aquí en la finca El Triunfo. Muy bien, de Don Hermógenes, ¿verdad? Exacto. Ahí está nuestro buen amigo, que es otro que debido a la misma pandemia, en mi caso personal no lo he podido conocer, pero en el caso de Cristian sí ya ha tratado con él. Así es que bueno, llegamos hasta acá y por lo menos ya para este 2021 esperamos. Ahí siempre llevarles el material del ganado, otro tipo de productos agrícolas. Y también tenemos proyectado para quienes empiecen poder mostrarles de qué es lo que tanto se habla. Quizás alguien nos ve hablando y diga Gil, Quirolando, F1, Encastado. Y a veces dicen de qué están hablando, porque de hecho en nuestro caso así fue al inicio. Hablábamos con ganaderos y nos decían, mire, este es un Encastado. Y por lo menos en mi caso yo no tenía idea de qué estaban hablando. Ahora sí ya más o menos lo entiendo. Y pensando que hay muchos amigos así, pues vamos a tratar de ir haciendo ese tipo de definiciones en próximo material, ¿verdad? Voy a mencionar otros saludos, Cristian. A ver, dilos, por favor. Tenemos a Alicia Pineda, que prácticamente en todos los videos nos ha estado comentando. Así que saludos a Alicia Pineda y también a Patricia Jiménez y hasta los gatitos quieren salir en los saludos ahí. Así que ahí están los gatitos que le hacen miau, miau, miau. Oiganlos pues. Otros saludos para... Este... Alex Rivera. Juan Magana, o Magaña quizá. Nelson Castro. Ahí están otros saluditos que le damos a los amigos que nos comentan. Y como decimos, no nos inquieta para nada que comenten o nos critiquen ahí en los... En los videos o nos sugieran porque... Si no fuera por eso, hay muchas cosas que no las hubiéramos aprendido, ¿verdad, Cristian? La verdad que sí, ¿verdad? Y ya que estamos hablando sobre lo dificultoso que fue para algunos sectores, este... Esta pandemia, ya hablamos un poco sobre aquellos que venden productos lácteos, pero en fin... Para todos fue difícil, ¿verdad? Acostumbrarse a una rutina muy diferente a la cual ya estaban acostumbrados. Quizás hubo tiangues en los cuales no hubo plazas. Este... Incluso algunos me decían, ¿será que está muy barato el ganado? Pues la verdad que no, ¿verdad? Este... Siempre conservaron los precios y se conserva, ¿verdad? En el ganado bueno, pues es normal que... Aquí está un precio normal, ¿verdad? Ya para ganado de repaso quizás sea un poco más barato, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Lo bueno es seguir adelante, ¿verdad? Echándole ganas. Así es. Así es que... Sí, la verdad... Parece repetitivo esto, pero... Se ve una lucecita, como se dice, al final del túnel. Ya... Esperando estas vacunas que van a venir por estos rumbos. No sé si a los amigos en otros países... Aquí, por lo menos en El Salvador, se dice que en marzo sería la campaña de vacunación. O por lo menos que vendrían las vacunas. No sé si en México, Colombia, el mismo Estados Unidos, parece que ya lo están haciendo. Ahí nos pueden comentar cómo... Cómo sería eso y cómo se piensa volver a la... Por lo menos una relativa normalidad. Voy a mencionar otros nombres, Cristian, que nos han... Va, está bien, dale. Tenemos a Ramón Alvarado. Aquí tenemos un tocayo tuyo de apellido. Se llama G. Campos. Emilio Acosta. Y otro amigo que se llama Henry Mejía y José Luis Chacón. Así es que ustedes también los saludamos en este video. Que es el último que hacemos del año 2020. Último video, ¿verdad, Cristian? De este año, de este año. Y quería ver si aquellos amigos que tenían mi número por ahí... Fíjate, Ricardo, que se me arruinó el celular anterior. Así que perdí algunas conversaciones, algunos contactos. Así que si usted es uno de ellos que ahí teníamos pendiente algo... Pues escríbame porque sí se me ha extraviado. No es que no quiera saludar, ¿verdad? Aunque lo vamos a poner en la descripción los teléfonos... Tanto el de Cristian como el de mi persona... Lo vamos a decir ahorita. ¿Cuál es el tuyo, Cristian? Este es el más 503 y llama El Extranjero, ¿verdad? El número es el 75-49-04-18. Muy bien, el mío es 78-15-39-17. Y ya saben que si hablan de otro lado, al inicio le ponen 503 o más 503, como dice Cristian. Así es que ahí estamos. Queremos saludar a Eduardo Muñoz, a Eduardo Zamora, a Rosy... A Rosy Rivera, a Flavio Galdámez, a Manuel Trejo... Y Franklin Banegas. Qué bueno que nos han dado por ahí su apoyo constante, ¿verdad? La verdad que ha sido una época muy difícil. Y invitamos a todos aquellos que todavía no se han suscrito acá a su canal El Salvador en el Campo... A poder hacerlo, ¿verdad? La verdad que somos muchos gracias a su apoyo, ¿verdad? Lo agradecemos bastante. Pero todavía hay un grupo que no se ha suscrito, así que les hacemos la invitación, ¿verdad? Muy bien, tal vez este año logramos llegar a los 100.000 suscriptores. Llevamos 45.000, ya casi llegamos a los 46.000. Así es que, como dice Cristian, gracias a los que ya lo hicieron y a los que aún no lo han hecho, pues les invitamos ahí a que puedan suscribirse. Y si desean, pueden darle también a la campanita porque eso les va a notificar en el momento en que estemos subiendo un nuevo video para que lo puedan ver en primicia. Sí, la verdad que hicimos la agenda de cómo estaría este primer mes a los lugares que iríamos. Y vamos a presentarles un lugar en el cual usted puede conseguir productos lácteos, ¿verdad? Así que si usted es alguien que distribuye en su zona queso, cuajada, requesón, crema, leche, pues vamos a presentarles en este mes de enero una muy buena opción, ¿verdad? Así que estén pendientes por ahí, como también algunos otros corrales que iríamos a visitar por ahí, ¿verdad? Donde hay ganado tanto puro como ganado encastado. Y claro, ganado mezcladito ahí, ¿verdad? Muy bien. Cada vez estamos aprendiendo más. Pues eso queríamos mencionarles. Nuevamente agradecidos por el apoyo que ustedes han dado. Y esperamos que podamos así seguir en este 2021 que prácticamente ya estamos en algunos países ya 2021. Así es que aquí todavía nos faltan unas horitas. Pero repito, agradecidos por todo el apoyo que nos han dado a este su canal, El Salvador en el Campo, donde nos pueden buscar también en Facebook y en Instagram. Así es que ahí para siempre estar pendientes. Así es que nos despedimos de ustedes y nos vemos literalmente el próximo año. Saludos. Saludos.